La Confederación Empresarial de Ourense celebró hoy un homenaje de reconocimiento a las trayectorias empresariales de cuatro hombres y una mujer. Fue en el restaurante de Acar Valleira de Santa Cruz y contó con la presencia de autoridades de ámbito local, provincial y autonómico, además de un nutrido grupo de alrededor de 200 empresarios que arroparon con su presencia esta conmemoración. Lito Suane, Manuel Álvarez Gil, Mario da Costa, Antonio Piña y Conchita Morín fueron los galardonados. Con algunos de ellos tuvimos la oportunidad de hablar y nos expresaron su satisfacción y gratitud por este merecido homenaje. A una vida profesional, de trabajo, pero bueno, es un reconocimiento para la propia vida, ya me lo ha recompensado mucho, con lo cual he sido muy feliz en mi trabajo y eso es muy importante. Yo sé que hay personas que quizás lo mereciesen mejor que yo, pero bueno, yo estoy ilusionado que se hayan fijado en mí, agradezco mucho este detalle y que pueda seguir, como suele decirse, en la empresa y funcionando como diarmano. Un premio, una trayectoria empresarial, son en Orense 46 años de vida y por lo que ha llegado, creo que con 35 años de una creación de un grupo como Spamoldes, que ha llegado, creo, con un punto bastante alto, porque creo que todavía no es del punto que va a llegar. Creo que Spamoldes está preparada para seguir creciendo, creo que Spamoldes está internacionalizada, pero que seguirá yendo a mayores y creo que Spamoldes será una referencia dentro de años todavía importante dentro de Orense. Muchísimo, muchísima ilusión y con mucha alegría y esperemos que todo nos salga bien, pero para mí es una felicidad. El encargado de clausurar el acto fue el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Bueno, pues es un acto de relevancia o que pone en marcha a Confederación de Empresarios de Orense y el Gobierno Provincial tiene que estar para dar esta homenaje a estos cinco empresarios y a empresaria que sin dúbida son un ejemplo de adicación, de compromiso y de entrega a nuestro territorio, a Orense. Entonces, esa unidad que tenemos que ver siempre en el ámbito empresarial, en el ámbito político, cuando falamos de personas que merecen a nosa admiración, pues hoxe es un día para facelo. A Confederación Empresarial soupo plantexar esta iniciativa, están os cinco aquí e vaya a ser una jornada para falar ben de Orense, pero para falar sobre todo do seu ejemplo, de compromiso, de traballo e de moita aportación ao futuro da nosa terra.